BIOCONTROL CANARIA Biocontrol Canarias es una asesoría en higiene y seguridad alimentaria, como su propio nombre indica, es una empresa canaria y nos dedicamos principalmente al asesoramiento a empresas alimentarias para que cumplan con la normativa vigente. También contamos con laboratorio propio en el que analizamos alimentos, aguas, superficies para verificar que todos los alimentos que se sirven son inocuos para el consumidor. Con Plan B Group hemos colaborado en la implantación de la norma de calidad ISO 9001-2008 en el que Plan B Group nos ha ayudado durante todo el proceso de implantación del sistema, desarrollo documental, etc. Y también nos han dado su apoyo durante la auditoría externa para establecer las medidas correctoras en el caso de que surgiese alguna no conformidad. El valor añadido que ha aportado Plan B Group a Biocontrol Canarias es el perder el miedo a las normas de calidad. De hecho, estamos pensando en implantar nuevas normas, contando siempre con el apoyo de Plan B Group. Sí que lo recomendaría a otras empresas porque siempre han ido con nosotros de la mano, cuando hemos necesitado cualquier tipo de ayuda rápidamente nos han solucionado nuestros problemas y además son una empresa bastante cercana.